¡Esclarín, escuchad el sonido! ¡Pioneras por el comunismo! ¡Seremos como el chef! ¡Y tú, enero, cabezón! ¿Enamoró bien? Este juego se acabó. ¿Qué pasó? ¡Ay, niña! ¡Madrid se empezó a bajar con un ojito! ¿Por qué dijo que tu mamá era una descarada? Mi mamá se casó con un extranjero y está haciendo los papeles para irnos a vivir fuera de Cuba. Pero yo nunca me voy a olvidar de ti, ni aunque me muera. Y si nos abrazamos fuerte, muy fuerte, nunca nadie nos va a separar. ¿A qué hora nos vamos? Por aquí estamos llegando. ¡Te tiraste un peo! ¡Cochino! ¿Ustedes saben lo que son los güeyes? ¿Los güeyes? Son unos bichitos negritos. Que esos animalitos son la camberta. Los güeyes son los güeyes, ah! ¡Ceco! ¿Por qué? ¡Habllo!